No. ¿Ese que entra ahí? ¿Cuál? O da cara de pan. Adelante. Quería verme, señor. Siéntate. ¿Sabes qué es esto? Una denuncia. ¿Y esto? Otra denuncia. Tres denuncias de la señora Aurora Moledo por movimientos extraños en la cuenta bancaria de su padre. Tres denuncias sin tramitar. ¿Sabías que ese dinero provenía del contrabando? No sé de qué me habla. No me toques los cojones, Aldán. Hace tiempo que sé que hay un topo en el cuartel. Y eres tú. Eso no es verdad. ¿Quién avisó a Sito y a esa gentuza que íbamos al ayuntamiento a detenerlos? Le juro que no sabía que estaban allí. ¿Cómo lo iba a saber? ¿Usted no dijo nada? ¿Tampoco sabías que Sito iba a denunciar a los charlines? Estabas aquí cuando hablé con él. ¿Se lo dijiste tú? No. Dime que no es verdad otra vez, Diego, que te pudieras en la cárcel. Yo solo quería un poco de lo que tienen ellos. ¿Sabe lo que es ver a chavales que ni le salió la barba restregándote sus mercedes o rodeados de mujeres? Dígame que nunca le pasó por la cabeza. ¿Eh? Que nunca quiso ser como ellos. Vale. A ver. ¿Cómo avisó a Miñanco para que oyeran del ayuntamiento? Le juro que no tengo nada que ver con eso. ¿A dónde fueron? Si colabora con nosotros no irá a la cárcel. Le pondremos protección. ¿Y acabará de camarero como Silva? Mejor eso que una prisión militar. Ahora dime, ¿a dónde carallo fueron? No lo sé. Solo sé que Miñanco no se marchó con el resto. ¿Dónde está? Júrenme que no irá a la cárcel. Si te compró una casa nueva, está a nombre de esa panameña con la que anda. ¿Los puedo llevar hasta allí?